Estamos en verano 2013. Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están las sandillas? Pues ahorita creciendo. ¿De acuerdo estará esta o cuánto? Ahorita esto ya es 5 dólares. Ya 5 dólares. Correcto, estamos en el desvío de El Espino y este hombre es el que vende las sandillas. ¿Nos cuentas cómo está el negocio de las sandillas? Pues ahorita cuesta más o menos la venta, pues ya esperando los días buenos que es día viernes, sábado y domingo. Esperando a las personas que vengan a visitar la playa, la mejor playa de El Salvador, que es El Espino, ¿verdad? Aquí estamos en el desvío de El Espino para poder servir y atenderles las mejores sandillas. Tenemos rojitas y salvojas para que puedan saborear la sandía allá en la playa de El Espino y disfrutando en este mar. Miren lo que es todo. Mar, agua para que pueda pasarla. ¿Qué interesante este caballero va? ¿Verdad que en lugar de que compren soda que es muy contaminante, mejor que se lleven una sandía? Sí, es mejor playa, porque como dicen por ahí, vamos a ver, que la zona de veneno, pues aquí nosotros no la tenemos veneno, tenemos la sandillita de calidad, como usted puede ver, aquí está la mejor sandía, la super sandía, la mejor, la más grande de todas las que usted puede ver ahí. ¿Esta qué prensa tiene? Esta le cuesta una cora, por si no lleva suficiente dinero, aquí le tengo ya cora. Miren, nosotros aquí como los salvadoreños, el dólar no los ajusta, pues entonces aquí le tenemos sandía ya. Para que usted pueda aprovechar, le tenemos ya cuatro dólares, ya tres, ya dos por cinco, ya unos cincuenta, como a usted le pueda parecer, rojita, rica y sabrosa para que pueda pasar la turista vacaciona. Bueno, ya nos sabe entonces las frutas de la temporada y una de ellas, aparte de los mangos, los horcotes, también las sandías que casualmente también se dan en esta temporada. Así es, claro que sí, estamos esperándole aquí en El Desvío El Espino con los brazos abiertos. Y el que cae del desvío El Espino, le decimos verano 2013. Ahí está. Va, pues gracias. Va, pues. Ahí estamos. Hoy no les haqué los más pequeños. Yo me quiero a ti.